Juan Muñoz, el de la entrevista 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 No, dije que estaba en el INME, dije que estaba, pero dije que falleció más, ¿no? Mierda, loco. Déjame llamar. ¿Has visto algo, güero? A ver si andan por ahí o si tienen alguna información. Él me llamó y me dijo, Cali me llamó y me dijo que él estaba como, dije que había llegado a hacer ejercicio y se puso a hacer ejercicio en la casa y cuando se bañó en el estudio, que empezó a convulsionar y que agoté puma por la boca y cuando lo llevaron a Cali me dije que ahí le dio la magna, mano. Mierda. Loco, yo no puedo creer eso, loco. Loco, yo estoy en shock ahora mismo, ¿verdad? Loco, yo estoy nerviosísimo y de todo, loco, porque loco, loco, si fuera una gente loco, yo qué sé yo, porque es que es un chamaquito, loco, en verdad, y qué sé yo, como que me choca, mano. En verdad yo no... Déjame, déjame confirmar y yo te llamo para atrás, ya una vez. Loco. A mi llamar. Espérate, loco. Dime. Caíste en la broma de Juan Muñoz. Y tú caíste en la mía porque yo lo estoy grabando. Oye, me, agarramos el primero de la semana. Guirra, saluda a tu gente, saluda a tu gente. Que saludos y saludos. Mira, los diapuré, dejas que yo te vea. Voy a arrancar para allá ahora mismo. Viene tiradera con tu video. Viene tiradera con tu video, yo mismo lo voy a grabar. No voy a dejar que los muchachos lo graben. Loco, pero cómo tú haces eso, loco. O sea, de hoy a ti te nace, dije, que salí con eso a esta hora, loco. Porque te quiero un ejemplo a las 5 de la tarde. Pero a esta hora, tú me sales con eso. Que que hay toque de Keddy y todo, mi loco. ¿Eh? Dije, que hay toque de Keddy y de todo. Oye, esto está pasado, oíste. No voy a apurar, que estoy yo hablando en persona. No, oíste. No, sigue te riendo. Loco, loco. Tú sabes que es lo que más me, tú sabes que es lo que más me, 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 me siento. O sea, tú sabes que es lo que más me hace bacano de esta broma. ¿El qué? Que tú y Rudy son dos tulpenes, loco, y no caen en engancho. Y yo te agarré, loco, real. Es verdad, te burlaste, dice. Óyeme. Te burlaste, me agarraste fuera de base ahora mismo. ¿Qué tú pretendías hacer, Guillermo? ¿Qué tú pretendías hacer? Y además, yo una vez confirmé esa vaina, loco, porque, y dime. O sea, tú me agarraste fuera de base, loco, y yo te estoy en shock. Bienvenido a la broma de Juan Muñoz. Te puedes cuidar. No, saludo. Te apures. Viene la broma de Guirra ahora, la broma de Yeezy Media. Yeezy Media en la casa. ¿Eh? La broma de Yeezy Media viene ahora, tiradera para ti con tu video. Con tu video. Ya tú sabes. Tanto, cuídate, loco. Señores, cayó Guirra de Yeezy Media en la broma. Esto es increíble. Ey, cualquiera se pone en pan, a mi loco. A esta hora, dije, que es un infarto, una vaina. Y tú siempre de hacer nada, y que me estoy en Santo Domingo. Y arranca pa' acá, papá. Pero nada, señores. Suscríbase. Denle like, comenta y comparta. Estamos activos. Juan Muñoz de la entrevista, el creador del juego. Estamos activos. Estamos fighting. Hablamos ahora. Juan Muñoz, el de la entrevista. 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 Gracias por ver el video.